Lo llevo dentro de mi, el Dios de David, fue con cambio mi vida, el Dios de Jeremías. El Ministerio Evangelístico y Adoración, la Nueva Jerusalén y la Iglesia Pentecostal, marcada por el Espíritu Santo, presentan en Lunes de Fuego, Milagros y Salvación, al Evangelista Rafael Velázquez. Dice que viene Dios en Libra del Drío, usted se decide cuál usted toma, alabado ese adiós. Cuando hablamos de Libra del Drío, es que usted tiene la autoridad de usted tomar la decisión que usted quiera. Usted decide lo que quiere hacer con su vida, usted decide cómo quiere caminar delante de Dios. Usted decide si quiere seguir a Dios o si quiere seguir al otro, alabado ese Dios para siempre. Este mismo lunes, 8 de octubre, 9 de la mañana, dirección, calle Duarte Los Transformadores, en el parqueo al lado de la zona franca, casi al frente de Motorespuestos Francis y la panadería Vanessa. ¡Habrán invitados especiales adorando el nombre del Señor! ¡No te lo pierdas! ¡Tú tienes que estar ahí!